Hey Tim Estamos en compañero con Rialto y esta vez se ha puesto a grabar Alberto Pix conmigo por fin Si, pero se está viendo desde la pantalla de puta Es que los demás compañeros los he tenido que grabar solo porque no estabais cabrones Ups, estaba en el surf, que no sé por qué no te quieres meter Porque dan asco Y entre que soy malo Ayer le había un surf Que asco das ¿Por qué no juegas a Roblox? Buena opción Siempre ha sido la segunda opción Madre mía Me he hecho con la pistoleta una Es mi primera partida del día, tú no sé cuántas llevas Una que es la que he grabado Esto yo lo veo fácil A no ser que nos toque contra hackers Tío, mira la foto de uno de los dos pavos A ver qué malos son Tuviste que hablar, eh Es que me había dejado así A ver un momento Voy a desmutear a todos Me está, nos están metiendo con el AK unas Pero, pero, por favor Está un AK un tío Soltamos todo Oh, madre mía Eh, pistola Me pillo una deagle y ya está Vale Tú la... Tú te coges ahí el chaleco como siempre, ¿no? O sea Que en primera ronda yo creo que es lo que me renta Porque así con la Glock Está aquí el tío Perfecto Se hace un Ace, Albert Madre mía, una C Eh... Esto 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 Es como estamos tan cerca en el respawn, tío Vale, rusío Aquí un tío A la derecha va ya Muerto He fallado Buah, está tocado Bueno, le he dado tres en uno Buenísima Madre mía, eh Somos buenísimos Sale lo de la diga en encima Es que he esperado Tiro flash Tiro flash Uno por la izquierda, ya Van dos por la izquierda, ¿no? Bah, qué asco Como no, me ha pillado ahí con... Con la granada en la mano Como bien Por la vía rápida Con vía rápida me refiero a Deagle Porque voy a... O muero muy rápido O les mato muy rápido Así es, así es Arriba Bueno, perfecto Y tiene mi SSG, tío Una Galil Pero paso Tienes Galil, perfecto Tiempo muerto Piben Tiempo muerto Se van a ponerlo estos Wow ¿Cómo lo haces? Eh, secretos de la vida Será rata Wow Ah, que este no lo sabes hacer XD ¿De qué? El graffiti A ver si la tengo Supongo que sí Ah, mira, la tengo por aquí En otro color Tiempo de espera Antiterrorista Se acaba ya Si quieres te compro algo Una pistola No Ya tengo Deagle Gracias ¿Tienes Deagle? No me aparece Nada, la te voy a enseñar Una Se va para la izquierda Está en medio, supongo Ahí va, que mal me va Ahora A mí también me metió la gaza, sí Ahora Se ha subido el ping bastante Está uno en el callejón ¿Uno? ¿Uno? Bomba media Vale, Moloth Está en la casa Perfecto Bueno, yo creo que me han pedido el tiempo Porque Hay un tío que creo que le va mal O algo Que Le he visto quieto Ay Está uno en la derecha Yo le he dado siete en uno Va a plantar en En zapatos, ¿no? Ese tío está muy empanado ¡Adiós! Madre mía, empanadísimo Empanadísimo, eh Como el mono que tiene Va andando, chaval Es que te compre algo Eh, me compras No sé Me compras la SSG SSG Vale Gracias, Tim Está aquí abajo Null Null Es que yo lo estoy fatal, eh O sea, me ha dado un lagazo Estos tíos ahora de repente son buenísimos A un tío le empezó a ir súper mal Al primero del otro equipo le empezó a ir súper mal Y ahora es buenísimo Ya, tío Los hacks Mucha casualidad, eh La verdad Tú Yo lo que sé es que a mí me están dando unos bagajos Y a mí me están dando también Adiós, joder Otra vez el pavo este Está en punto A tu izquierda Y ahora a tu derecha estará Va hasta arriba Dios, me están dando unos lagazos, macho O sea, que no son normales Vamos dos arriba, que tendremos Mira, a ver si está plantando What the fuck, tío ¿Cómo no se ha dado cuenta? Buenísima Bueno, menos mal que se para otra GH Siempre importante Nos hacemos una rápida Atípica Digo, tú coge un humo Lo demás, déjamelo a mí Coge un humo Y lo tiras al centro Vale Te hago caso Ya, rápido Pum Buenísimo Ay, mierda Joder Ya te digo yo Que rápido Adiós, chaval Alberto, ¿qué humo ha sido? A ver Jesús Pero o sea, ¿a dónde querías exactamente? Al centro O sea, tirabas al centro Y yo iba y plantaba rápido Ah Pensaba que decías a punto O sea, a medio Yo me quedo en la casa Con el SSG Nada, tío, es imposible Estos tíos de repente Ahora son buenísimos Bueno Pues yo la he matado de un tiro Ah, es que creo que le había dado yo una Es verdad Adiós El lag que hay ¿Dónde has muerto todo esto? Ahí me ves A la izquierda Eh, tiene que estar en su respawn O por la derecha O la tienda de zapatos Por ahí ¡Ah! Es de 4 en 4 El sitio más poco original, tío ¿Qué? El sitio más poco original O sea, justo delante de la bomba Vale, mira Te voy a enseñar cómo la hago, ¿vale? Vale La rápida Bueno, espera Si querés te pongo el humo No, no, tranquilo Tranquilo Lo tengo yo Lanzo flash Me giro Tiro humo aquí Y a plantar rápido Vale, ya está la quick Están tiendo de zapatos Eh, tengo bombita Tomar por culo ¿Qué tenía? M4-1 Es Va, pues luego si quieres Me das la Galil Y yo te doy la M4 Eh, va perfecto Eh, tiki 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 Pistola esto Equipamiento esto A ver Si quieres Yo me hago otra rápida Pero Va, te tiro el humo Hay un tío Buenísima Ahora nos queda el Tony Este que ¡Oh! Le he metido el 47 en 2 Pero si estaba al lado Te sube arriba, eh En ese Está ahí arriba Ahí mismo está Ahí, perfecto Dime que cae Dime que cae No, no, no Dime el M4 Dos más, ¿no? Estaba ahí abajo la mía No, es que la pilló el tío Y Ha subido No ha caído Bueno, no sé si se la pilló en verdad Flash Flash Adiós Te cegó o no Vale, aquí no he muerto Ojo Deja de decir Eh Ay, está súper tocado, eh 50 en 2 Eh Donde he muerto yo De lo cierto Qué asco Vale, le veo Va por mi Va por nuestro respawn Me cago en la puta Todo el rato Siempre tengo que tener la gran en la mano Iba a echar Iba a echar La bomba grande esta La Arriba España Pues no puedo Joder Qué asco Ojo, llevamos dos snipers Es increíble Vivo cacharra, ven Muerto Vale Adiós, joder Qué lagazos me están dando Has plantado, ¿no? Sí, sí Vale, le tengo Nada, nada Es que va con la escopeta Está arriba Está ahí arriba, eh No, o sea En el tuyo, no En el otro Ah, bueno Y ahí también Va una más Se puede, se puede Va, tú, va ¿Quieres un meca? Espera un momento Eh Las puertas más Dios, qué lagazos Me están pegando, tío Holy shit ¿Ves a alguien? Vale, una arriba Una arriba y otra izquierda El de arriba muerto Queda el de Esmaya Ah, Dios, joder Es que está arriba, tío Es que con este lag no puedo Está arriba Está arriba Está ahí Pero falla una, tío Joder, no falla ninguna No falla una Ruseamos con la P90 Ha fallado muchísimas Pero no se les gastan las balas, tío Eso es el problema Va como si fuese una P90, tío Venga, Alberto Hacemos la rápida Tira el humo No, bueno, tira tu el humo Porque yo no tengo Pero tengo flash Y tengo lag Muerto uno Flanto Está arriba el otro Con AVP creo Vale, lleva chetos, eh Está a 5 de vida Silencio ¿Estáis fusando? No O sigue arriba No sé Habrá bajado, pero Vale, está a 5 de vida Vamos a tomar por culo Nice hacks, bro Menos mal, tío Es que ese tío De repente me ha hecho Un quickscope Increíble Ojo, yo soy el ninja El ninja Ojo A tomar por culo Ha explotado algo Pues nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Alberto Saluda Pusa duro a Roger Ojo, había un plat A 4 Ojo Pues bueno Esto ha sido todo Adiós Adiós